Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya estamos en la recta final, ahora sí, el 4 de abril terminan las trampas del deseo y uno de los personajes que nos ha tenido las últimas semanas con el Jesús en la boca es a quien da vida mi queridísimo Aldo Gallardo, ¡bienvenido! ¡Gracias! Oye, Everardo está buenísimo. Everardo, ya pasaron tres telenovelas y yo sigo llorando a tu Ezequiel. ¡Sí, colombre! No, 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 te sigo llorando, o sea, te voy y me acuerdo de Ezequiel y me da un sentimiento. Pero dime una cosa, este personaje tuyo de las trampas también es súper especial, ¿no? Sí, la verdad sí. Digo, a pesar de que al igual que Ezequiel es un periodista, pero de entrada él está tratando de resolver un tema totalmente distinto como es la trata de blancas. En este caso la trama es que me enamoro perdidamente de Mara, nos identificamos ahí de una manera muy especial. Y bueno, también mi final, aunque no tiene nada que ver con el de Ezequiel, pues también es un... Se quedó ahí abierto un rollo muy trágico porque pierdo la mano. Vamos a ver en qué vamos y de ahí alegamos en dónde estás tú. ¡Ay, excelísima! René, hola. ¿Puedes venir a verme? ¿Ahora? Ahora no puedo, estoy ocupada. ¿No puedes esperar a mañana? No lo sé. Pienso que los teléfonos de los leones pueden estar intervenidos. No había ningún micro en la reunión, ni nada sospechoso. La casa es segura. ¿No estarás paranoica como Roberta? Probablemente sí. No manches. Quiero que me averigües quién es en realidad Cristóbal. Es un supuesto novio de una de las chicas, Marina. Pero yo no creo que sea así. Yo creo que él tiene algo que ver en las infiltraciones que hubo en la casa. ¿Y Emilia? ¿Emilia? No sé. Esperaba que tú pudieras decírmelo. ¿No ha venido? ¿No? Sufrimos tanto cuando desapareciste. Pero ella... Ella nunca perdió la esperanza. Siguió buscándote. Te dije que no entrara a la academia. Te dije. ¿A la academia? Tú eres la mayor, Susana. Tienes que cuidarla. Convéncela. Ser policía es muy peligroso. Me alegra mucho verla. A mí también. Ay, guapo. ¿Cómo vas, eh? ¿Cómo has estado? Nada bien en lo que cabe. A ver. Cuéntame, ¿quién es esta tal Rosalía? Pues fue a verme. Tiene algo muy personal en contra tuya. Me dijo que perdió un familiar por tu culpa. ¿Y cómo era? Guapa, blanca, de cabello rojo. Una tipa delgada. ¿Es ella? Sí, es ella. ¡Oh, mala cachetón! ¡Jesucristo salvador! ¡A ver! ¡A tu vida, por Dios! Y en ese contexto, tú estás de en dónde. ¿Nos puedes decir algo? Perdido por allá en la sierra. Me tienen recluido. Pero bien mochado de la mano. Pobrecito. Eso sí, perdí una mano. Desafortunadamente, pero todo sea por exponer la verdad. Oye, estuvo buenísimo eso. Porque todos vimos dónde le cortaron la mano. Que estuvo horrible. Pero era para que pudieran enseñar las huellas de actilares. Y que dijeran, no, sí está bien muerto. Pero exacto. Todos pensamos que ya habías caminado. Se desangró por ahí cuando lo aventaron en la sierra. Y no, mucho tiempo pensamos que ya. Y de repente te pusiste en contacto con tu vieja. Y ya... Con la Mara Salvatrucha. Sí, porque al final con Cristóbal yo hice toda esta negociación. Antes de que me cortara la mano. Incluso hice ese video para Mara. Y él me dice, yo no te puedo. Matar, ¿no? Pero necesito entregar una prueba de que estás muerto. Pero ya va a regresar. ¿Y bajo qué pretexto ahora regresas? Híjole, pues lo de la regresada. Ahí está en... Veremos. Yo digo que quién sabe. Porque estos... Ya viste que cualquier cosita que no les gusta... ¡Huello! Oye, sí da miedo. ¿Y qué tal ahorita que ya también ya se enteró que su hermana es policía? Sí, sí. No, ahorita está mejor que nunca. Ella que le ha hecho tanta cosa a la hermana. Exactamente. Pero ya que son hermanas se quieren, pero no sabía que era policía. Es lo que está fuertísimo. Ay, no, se pone mejor. Oye, ¿y qué tal la experiencia de estar en Las Trampas del Deseo? Pues, para variar, yo no puedo quejar más que es fenomenal. Digo, como ustedes se han dado cuenta, está buenísima Las Trampas del Deseo. Y bueno, es un personaje más que me llevo en el corazón y que le aprendí muchísimo, ¿no? Y de todos los personajes que has hecho hasta ahora, ¿cuál ha sido el que más te ha enriquecido, el que más te ha costado trabajo? Fíjate que todos, pero en especial Everardo, no me la van a creer, fue el que más disfruté porque estaba ya como más relajado en escena, a lo mejor por los proyectos anteriores, ¿no? Entonces, como que me sentí un poco más sólido. ¿Te gustó? Sí, a mí me encantó y trabajar con Adriana Parra fue maravilloso, es una súper, súper actriz. Trabajar de la mano de Moisés, de Raúl, los directores de la novela, al final, pues, ha sido una delicia. Oye, que nadie pensaba que te ibas a enamorar, ¿no? De Mara. Sí, y te agarró Marta ahorita, ¿eh? Tú pensaste que en la vida real, ¿eh? Ah, en la vida real, ¡ah! Dudó, dudó, Martita, dudó. ¿A poco ya les platicó a Adriana? De veras, yo pensé que, no sé, no pensaba que te ibas a enamorar. Pues ya ves, así es el amor, pero bueno... Es como todos los hombres. No, no, ¿sabes qué pasa? Que yo siento que, porque sí me comentaban de pronto, pero la verdad es que todos los seres humanos crecemos con tantas cosas y arrastrando tantas cosas que nunca sabes con quién te complementas en la vida, ¿no? Sí. Ahí de alguna manera te identificas con ciertas personas sin importar edad o profesión o lo que sea, ¿no? Te enamoras y punto. ¿Y tú estás enamorado en tu vida real? ¡Ahí está la mano! ¡Ahí está la mano! ¡Ay, Dios mío! A ver, vamos a ver cómo se la mochan. ¡Ay, Dios santo! Pero aparte, esta escena fue bien complicado hacerla, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tuvieron que hacer? Porque normalmente, pues nosotros no sabemos, nosotros los mortales no sabemos cómo se hacen las escenas. ¡Ay, ay, ay! Pues para empezar dramáticamente, para meterme en todo este rollo, porque evidentemente, para que no quedara ahí chafa y fuera creíble... ¡Ay, ay, 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 ay! O sea, tienes que agarrarte como 15 minutitos en los que tienes que pedir un segundo a todo el staff que se caiga. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! Esa cara. Pero además, estaba alguien en el piso... Yo creo que no es que por esa escena, yo te la doy. Estaba alguien en el piso con una jeringa y sangre. Y a la hora que exprimió la sangre, me cayó directo en el ojo, en la primer toma. Entonces fue de corte porque... Y se tuvo que repetir. No, se repitió, pero si te platicara cómo terminó siendo el proceso de la... No, no, no. ¿Cómo, cómo? No podemos romperle la ilusión al televidente. Oye, pero además, esa mano, entonces ahí, la envolvieron y pa'l correo. Y vámonos pa'l correo, exactamente para Fausto. ¿Y tú cómo te tapaste el boquete? Y por eso yo pensé que te habías muerto en la sierra. Pues, ¿cómo vas a sobrevivir a eso? No, 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 porque de hecho, en algún capítulo comenta Cristóbal, que me dejó bien atendido ahí con alguien, ¿no? Que terminé sanando bien la herida. Ese Cristóbal, que es buena persona. La herida. Y quién sabe cómo vaya a terminar. Oye, buenísimo, todo esto a partir de las 10 de la noche, todos los días aquí por Cadena 3, para que no se las pierdan, las trampas del deseo. Y ahora que se acerca el final de la historia, que ha desnudado la intimidad del país, las trampas del deseo, también, que es la serie de Cadena 3, que para estas últimas semanas trae para ti un Tweet Camp, que ahí vas a estar tú también, ¿verdad? Yo creo que sí. Este jueves, a partir de las 4 de la tarde, sigue la cuenta oficial, arroba las trampas del deseo, y encuentra la liga que te llevará al foro para practicar con todos los talentos de las trampas del deseo. Entérate de los avances de la historia antes y convive con estos bellos actores, así como Tunas P, usando el hashtag en Twitter, y ahí lo vamos a ver, va a estar buenísimo. Así que, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Algo, querido. Claro, qué gusto verte, qué padres personajes te tocan, qué maravilla encontrarte cada vez. Pues muchas, muchas gracias. Y bueno, también quiero aprovechar para hacer el comercial, no se pierdan, por favor, Dos Lunas, que es ahorita el proyecto en el que estoy. También. Una serie padrísima con Bárbara Mori y Leonardo Sbaraglia. Dos lunas, claro. Sí, no paras. Que próximamente va a estar por Cadena 3, exactamente. ¿Y tu personaje de qué se va a tratar un poquito? Mi personaje se llama Charlie Delgado, es el brazo derecho del personaje de Leonardo Sbaraglia. Es un gerente del antro que empieza ahí a meter drogas al antro, empieza ahí en ese rollo del largo. Pero está bueno, de ser manco pasaste a ser el brazo derecho. Exactamente. El brazo lo recuperé. Recuperaste el brazo completo. Muchísimas gracias, Aldo, querido. Nos vemos pronto. Vámonos ahora sí del otro lado, ¿no? Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.